Fiscal anuncia fin de la investigación a Joe Biden sobre manejo de documentos clasificados. La investigación sobre documentos clasificados relacionados con el presidente Biden ha concluido, según el fiscal general Merrick Garland. En una carta dirigida a miembros del Congreso, Garland informó a los líderes de los comités judiciales de la Cámara y el Senado que el fiscal especial Robert Hoare finalizó la investigación sobre documentos clasificados encontrados en las residencias asociadas con el presidente. Hoare fue designado para investigar el descubrimiento de documentos clasificados en la casa de Biden en Delaware y en el centro Penn Biden en Washington. Según la ley estadounidense, los documentos clasificados deben ser manejados y almacenados con medidas de seguridad especiales, y después de que un funcionario abandona su cargo, el material sensible debe pasar a los archivos nacionales. Garland nombró a Robert Hoare como fiscal especial en enero del 2023, después de que asistentes del presidente encontraron 10 documentos en el centro Penn Biden en Washington DC, donde Biden mantuvo una oficina después de su vicepresidencia. El informe de Hoare podría incluir recomendaciones sobre si deben presentarse cargos penales contra Biden. Sin embargo, según adelantó el diario The Washington Post, los fiscales no planean imputar a nadie. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentará cargos contra el presidente Joe Biden. Durante una revisión en noviembre del 2022 en el Penn Biden Center, vinculado a la Universidad de Pensilvania, se encontraron documentos de la época en que Biden fue vicepresidente con Obama. Estos fueron devueltos a los archivos nacionales y se inició una investigación del Departamento de Justicia. En diciembre del 2022 se descubrieron más documentos clasificados en el garage de la casa de Wilmington de Biden, y en enero se encontraron otros en una habitación adyacente. Aunque también se registró su residencia en Rojovot Beach, en Delaware, el año pasado no se halló material clasificado. El número de documentos en cuestión en la investigación de Biden ronda los 20, en contraste con la realizada a Donald Trump por delitos de la misma naturaleza. El expresidente enfrenta 40 cargos en Florida por guardar cerca de 300 documentos clasificados en su mansión en Mar-a-Lago. Pero a diferencia de Biden, este se negó a devolverlos a los archivos nacionales, por lo que el FBI tuvo que intervenir en su propiedad en Florida para recuperarlos. Gracias por ver el video.